Buscaba mi alma Tocaba con su labio dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo la mujer pálida y bella Que en sueños me visita desde niña Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en las hojas sonedas del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré No preguntaba ni sabía tu nombre En donde iba a encontrarlo lo ignoraba Pero tu alma cerca de mi alma estaba Más bien presentimiento que ilusión Amémosnos mi bien que en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vienden quizás los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento En la fragancia del edad perdido Amar, amar es llevar herido Con un gordo celeste el corazón Es tocar los linteles de la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies De adoración Que la смотретьá En el mini La guitarra Whichever el pensamiento Esto es situa